Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de Vallarta Independiente y GST Medios. Les saluda Milton Colmenares en este martes 14 de septiembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, una edición más de este resumen informativo que tiene la finalidad de llevarle por supuesto la información hasta sus casas, hasta sus trabajos, y que además, buscamos esa retroalimentación permanente, esa comunicación entre ustedes y nosotros, que es la parte más importante y la parte fundamental por la que realizamos estos ejercicios periodísticos. Así que, por favor, si usted tiene algún comentario que hacer, si usted quiere externar su punto de vista con todos y cada uno de los temas que vamos a tocar a continuación, por favor, hágalo en los comentarios y con todo gusto los vamos a leer. Al parecer, el día de hoy, la plataforma Facebook no quiere notificar sobre el inicio de este resumen informativo, ayúdenos usted a compartir, por favor, sería justamente de gran ayuda para todos nosotros, el equipo de GST Medios, que usted nos apoye compartiendo para poder llegar a una mayor cantidad de gente. A usted le cuesta apenas un clic y a nosotros, de verdad, que nos ayuda y nos impulsa para continuar con nuestra labor informativa. Vamos a platicar en este martes 14 de septiembre sobre el regreso a clases presenciales y es que el día de ayer ya se hizo un corte en donde se puede medianamente medir todo lo que ha generado el regreso a clases presenciales en la entidad y tenemos que decirle que sí ha crecido los casos activos en menores de 14 años. Vamos a platicar también sobre justamente las clases presenciales pero en Bahía de Banderas, resulta que ya iban a iniciar el viernes y fueron suspendidas de manera indefinida. Platicaremos también sobre las autoridades y la seguridad. Hacen un llamado a las autoridades a estar muy atentos sobre todo los que tengan vehículo reciente y es que hay una nueva modalidad de robo de vehículos que consiste en clonar las llaves remotas y hay decenas y decenas de casos ya consumados en Jalisco. Platicaremos también sobre este joven que lleva treinta y cuatro robos a tiendas de conveniencia entre Oxos, en su gran mayoría, y uno que otro kiosco. Ya la fiscalía sabe de este tema, pero no tienen ni idea de quién pueda ser el responsable. Platicaremos también en esta noche de martes sobre los afectados por el huracán Nora, específicamente los del mercado Río Cuale. Son noventa y dos establecimientos y apenas les asignaron dos millones de pesos para reparar las pérdidas de su mercancía. parece la verdad muy, pero muy poco. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el grito de independencia. Ya es mañana, mañana por la noche, pero no hay actividades presenciales ni en Vallarta ni en Bahía. La pandemia nuevamente nos quita la posibilidad de festejar un año más la independencia de nuestro país. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Le reiteramos, el día de hoy lamentablemente Facebook decidió no enviar la notificación de que estamos completamente en vivo, pero si usted nos apoya compartiendo la transmisión, sería de muchísima ayuda para nosotros. Buenas noches para Alejandro, para Carlos Armando, Martín, Daniel, por acá, Pete Ramos, María del Carmen, Mata Neri. Saludos colmenares desde algún lugar del puerto. Gracias por estar con nosotros. Violeta, Adela Andrade, que si le llegó la notificación, pues a nosotros aquí en la redacción a ninguno nos llegó la notificación, que lamentable, pero pues es parte de las limitaciones de trabajar con Facebook. Violeta, buenas noches, ya ya te saludé. GU, Chuyita, Cuate Ramos, gracias a todos y a todas. Y yendo ya con la información, ciento setenta y seis casos más, casos activos, hay en menores de catorce años en Jalisco, con respecto a hace dos semanas. Ayer por la tarde, el gobierno del estado de Jalisco dio a conocer el segundo corte luego del regreso a las clases presenciales y tenemos malas noticias. De acuerdo a este corte, hay ciento setenta y seis casos activos más que los que había hace quince días. Así lo reconocieron las autoridades estatales durante la noche de este lunes en el corte semanal, que será fundamental para determinar la incidencia desde el regreso a clases presenciales en la entidad. En la primera semana, es decir, en el día uno del regreso a clases presenciales, había trescientos veintisiete casos activos en menores de entre tres y catorce años. Para la semana número dos, los casos activos en este mismo rango de edad eran trescientos cuarenta y uno. Sin embargo, esos catorce extras no correspondían a contagios por las clases presenciales. Sin embargo, para esta tercer semana, la cifra de casos activos en menores subió dramáticamente hasta quinientos tres. Aunque no necesariamente todos los casos nuevos en menores de edad corresponden a contagios en las aulas, sí hay un incremento importante de casos detectados en Jalisco. En cuanto a justamente los casos detectados en los planteles educativos, la cifra creció de ciento cuarenta y dos a ciento sesenta y seis, de los cuales sesenta y cuatro corresponden a estudiantes y ciento dos corresponden a docentes y empleados de los planteles. De estos casos, únicamente uno se dio en un plantel de la región Costa Sierra Occidental, a la que pertenece Puerto Vallarta y corresponde a un trabajador escolar. También indicaron las autoridades que en Jalisco están abiertas el noventa y ocho punto ochenta y seis por ciento de las escuelas y acuden a clases presenciales el ochenta y cinco punto tres por ciento de los alumnos. Son noticias que si bien no podemos catalogarla como muy mal, muy malas, sí podemos tomarlas como un indicativo de que el regreso a clases presenciales sí está incidiendo en los contagios en el rango de edad de tres a catorce años, que son el rango de edad que ya regresaron a las aulas. Hay que recordar que toda la educación básica y media superior ya regresó a las clases presenciales, las universidades privadas también ya lo hicieron y quienes no lo han hecho es la Universidad de Guadalajara. Hace dos semanas, con el inicio de las clases presenciales, eran trescientos veintisiete casos activos de niños, niñas y adolescentes con COVID-19. Pasamos de trescientos veintisiete a la cifra de quinientos tres. Le reiteramos, no todos los contagios se dieron en las aulas, pero por supuesto que tiene que ver con las clases presenciales. Aún así, mencionó el gobernador que no se van a suspender las clases, que no se van a cerrar las escuelas. Va para adelante este proyecto de las clases presenciales en Jalisco y pues ojalá que en los cortes de las siguientes semanas no suba tan dramáticamente esta cifra que es la cifra esencial, la cifra de los menores de entre tres y catorce años que se hayan infectado en los últimos catorce días. Y sin salirnos del tema de la educación, pero ahora con bahía de banderas, antes de iniciarse, ya se suspendió otra vez el regreso a las clases presenciales. El gobierno de Nayarit, a través de la mesa de salud, anunció que se suspende el regreso a las clases presenciales en los municipios de Tepic, Jalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que estaba programado para el próximo diecisiete de septiembre. Así lo dio a conocer el secretario general del gobierno de Nayarit, José Antonio Serrano Guzmán. La decisión se toma luego de que se hayan identificado ciento treinta y un contagios en niños y setenta y seis personas trabajadoras de los planteles en los dieciséis municipios restantes que sí regresaron a las aulas el pasado treinta de agosto. Con esta decisión, los cuatro municipios más poblados de Nayarit no tendrán clases presenciales hasta nuevo aviso. En cuanto a las clases presenciales de los otros dieciséis municipios, será decisión del nuevo gobierno determinar si continúan en operaciones presenciales o no. Había muchas personas en Bahía de Banderas que ya estaban preparadas para mandar a sus hijos y a sus hijas a las aulas a partir del diecisiete de septiembre. Había, dentro de lo que cabe, buenas sensaciones. Sin embargo, ya lo volvieron a suspender y no sabemos hasta cuándo vayan a regresar los niños a las aulas. Así que, por favor, pues hay que ponerle todo el mérito posible a las clases en línea que va a ser la modalidad de educación en Bahía de Banderas. ¿Quién sabe hasta cuándo? Tenemos algunos comentarios. Gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros. Por favor, ayúdanos a compartir esa transmisión. Hay menos gente que en otras ocasiones se debe a problemas con la plataforma Facebook. Dice Violeta, no tenemos agua en la colonia Villa de Guadalupe. Buenas noches, Milton. ¿Cuándo la vacuna para treinta, treinta y nueve? No hay información todavía. Un abrazo para Cuaterramos hasta Jalostotitlán. Varios días no recibí la notificación, dice Susana Altamirano. Pues, qué lástima, qué lástima que Facebook nos limite con la difusión de la información. Buenas noches para Lili Ochoa, María del Rosario Quintana, Chuyita Nava. Y van a aumentar más los casos en menores de edad, desafortunadamente, dice. ¿Qué pasó con la influenza? Dice Víctor Hugo Núñez. Pues, ahí sigue. La época o la temporada en donde mayormente hay contagios de influenza es la temporada de frío. Pero, pues, ahí sigue. Todavía hay algunos casos, aunque pocos, hay algunos casos que se dan durante todo el año. Gracias por seguir informándonos. Creo que es un noticiero muy completo y muy claro. Saludos, dice Milupis Peña. Gracias. Buenas noches también para Rebeca Silva hasta Iztapa y para Magui Caballero. Y en más información, ahora en materia de seguridad, llaman las autoridades a estar muy atentos por una nueva modalidad de robo de vehículos. Autoridades en materia de seguridad en el estado de Jalisco hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantengan muy atentos ante una nueva modalidad de robo de vehículos de modelo reciente en el que no se utiliza la violencia. Se trata de una modalidad que ha tomado fuerza en los últimos meses y que consiste en, mediante plataformas digitales, clonar llaves remotas o clonar también los códigos de seguridad para ingresar a los vehículos. Señalan las autoridades que no existe una regulación en la venta de estas plataformas digitales de clonación y que los amantes de lo ajeno, pues se aprovechan de eso para ponerse de acuerdo con personal de talleres automotrices, autolavados, valet parking o negocios en donde los clientes tienen que dejar las llaves de sus vehículos. Por ello, recomiendan a toda la gente que, pues de ser necesario, que vayan a un lugar en donde tengan que entregar las llaves, pues estén monitoreando qué se hace con ellas y de preferencia, pues nunca perderles la vista a quienes manejan justamente las llaves de su vehículo. Ojo, los códigos de seguridad o las llaves remotas se clonan con esta nueva modalidad en unos cuantos segundos y los vehículos del 2015 a la fecha, es decir, vehículos de modelo reciente, son los que se roban con mayor facilidad. Así que si usted va a ir a algún restaurante, va a ir a algún bar, va a ir a algún sitio en donde tenga que entregarle la llave al valet parking o tenga que entregar la llave en el autolavado o en cualquier situación, no se quede usted con sus llaves, sobre todo cuando ya se tienen los controles, hay que estar bien atentos y puede evitar ir a esos lugares mejor, pero si tiene que ir y tiene que entregar las llaves, por favor, tenga muchísimo cuidado porque los vehículos de modelo reciente, que además no son nada baratos en México, están siendo robados, con muchísima facilidad. Es el consejo que heredamos replicando justamente lo que dicen las autoridades en materia de seguridad. Y sin salirnos del tema, dice la fiscalía que sí sabe de los 34 robos a oxos en Vallarta, lo que no tienen ni idea es de quién los está perpetrando. Son 34 robos a oxos y kioscos y contando en puerto Vallarta y las autoridades no tienen idea de quién pueda ser el responsable a pesar de que aparecen diferentes imágenes de cámaras de seguridad. Este martes en la rueda de prensa semanal de la Fiscalía General del Estado se le cuestionó al fiscal sobre este hecho, sin embargo, sólo dijeron que saben del tema, pero no abundaron en detalles. Señalaron las autoridades que esta cadena de tiendas, OXO, ha presentado denuncias por los robos, pero no se tiene todavía identificado al responsable de los mismos, ni se tiene información que pueda llevar a su detención. Se sabe que el hombre no es de edad avanzada, es joven y que actúa solo en sitios en donde la seguridad es relajada y con varias vías de escape disponibles. No tiene regiones predilectas de la ciudad, pues ha atracado en oxos prácticamente de todas las colonias y lo único que es constante es que amenaza al personal con un desarmador oxidado. 34 robos lleva a este joven y no han podido dar con él. Ni la Fiscalía sabe, ni la Policía Municipal sabe. Los únicos que sí saben cómo está la situación son los propios trabajadores que ya vivieron en carne propia lo que significa un asalto. Ojalá que lo puedan encontrar pronto, pero de acuerdo a lo que escuchamos hoy en la rueda de prensa de la Fiscalía, pues la verdad es que no tienen ellos ni idea de quién pueda ser el responsable de estos 34, no uno ni dos, 34 asaltos a tiendas de conveniencia en Puerto Vallarta. Ahora resulta que un joven tiene de cabeza a toda la Fiscalía, a toda la Corporación de Seguridad Pública. Uno solo los tiene en jaque. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Y cuando sea influenza, ¿qué dirán que es COVID? ¿Dirán que es COVID? Dice Hernández Carlos. Pues no, porque cuando es influenza se puede detectar con muchísima más, de muchísima, con muchísima más facilidad y de una manera mucho más rápida también. Sí son síntomas muy parecidos, sobre todo los síntomas de el dolor de garganta, del flujo nasal, el dolor de cuerpo, porque la influenza pues también te tumba unos cuantos días. Pero es muy fácil de detectar la influenza, además de que vacunas contra la influenza pues tenemos cada año. Y si somos responsables, tendríamos que ir a vacunarnos contra la influenza cada año. Y de esa manera pues podemos evitar infectarnos o si nos infectamos, bueno, no nos va a dar de forma tan importante. Y ya para finalizar el último bloque de estas noticias. 92 establecimientos en el mercado río cuáles fueron afectados por el río del mismo nombre. Y el gobierno de Jalisco apenas destinó 2 millones de pesos para reparar los daños. El gobierno de Jalisco destinó 2 millones 10 mil pesos para apoyar a los comerciantes del mercado río cuáles que sufrieron pérdidas económicas luego del paso del huracán Nora. Así lo dieron a conocer este martes en rueda de prensa desde Guadalajara. El gobernador de Jalisco señaló que para los 92 establecimientos comerciales afectados tras el paso del huracán están destinados poco más de 2 millones de pesos, además de 850 mil pesos para comercios adyacentes a la zona afectada por el desbordamiento del río Cuale. Agregó que estos recursos serán entregados a partir de la siguiente semana y que en aproximadamente 3 semanas más el mercado estará nuevamente listo para que los comerciantes puedan reinstalarse en el propio mercado. Puerto Vallarta es el municipio de Jalisco con más afectaciones tras el paso del huracán con casi 180 millones de pesos en daños a la infraestructura pública de acuerdo al conteo preliminar que tienen las autoridades estatales. Pero llama mucho la atención que pues para todos los daños y una vez que pudimos acceder, pudimos acudir justamente al mercado del río Cuale y nos damos cuenta de las condiciones, pues llama la atención que para tantos y tantos empresarios y comerciantes que se vieron afectados por el paso de este huracán, pues apenas les hayan asignado 2 millones 10 mil pesos. 2 millones 10 mil pesos que no les va a alcanzar evidentemente para absolutamente nada. Ya lo habíamos platicado con anterioridad, había molestia por parte de los comerciantes porque para entregarles los apoyos estaban solicitando facturas de todo lo perdido y es cierto, como mínimo tendría que comprobar que sí perdieron esa mercancía, pero mucha de la mercancía que perdieron es mercancía que le compran a otros artesanos de aquí de Puerto Vallarta y por la realidad que se vive en México del comercio informal, pues tenían a lo mejor alguna nota de venta pero no tenían las facturas. Bueno, son 92 comerciantes afectados y únicamente les destinaron 2 millones 10 mil pesos que les va a alcanzar, le reitero, para muy pero muy poquito. Y nos vamos ya con el último tema. Mañana es el día del grito de independencia, pero en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas no habrá celebraciones públicas. Este miércoles 15 de septiembre a las 11 de la noche, como es tradición, se emite o se da el grito de independencia y además en este año se cumplen 200 años desde que terminó justamente la guerra de independencia en 1821. Sin embargo, en Puerto Vallarta y en todo el estado de Jalisco, en Nayarit y tampoco por supuesto en Bahía de Banderas, habrá celebraciones públicas. Vaya, no tendremos fuegos pirotécnicos, no tendremos música en vivo, no tendremos las aglomeraciones en las plazas de las cabeceras y de las diferentes delegaciones y localidades. La realidad es que la pandemia nuevamente nos limita en ese sentido y lo único que podemos hacer es tratar de festejar, si usted tiene ganas, tratar de festejar desde nuestras casas. No habrá, le reitero, ningún tipo de festejo. En el caso de Puerto Vallarta ni siquiera han anunciado si habrá alguna transmisión en vivo, si habrá algún concierto en vivo a través de redes sociales, no han anunciado absolutamente nada. Lo más seguro es que pues tendremos que ver ahí en la televisión algo que ocurra a nivel nacional o tendremos que reunirnos en nuestra casa para festejar el grito de independencia. Festejar un año más desde que nos independizamos de España hace ya 200 años. Es una celebración en la que acostumbrábamos a salir a las plazas, a tomar algo, a comer algo, los antojitos mexicanos por supuesto, a reunirnos pues, a convivir, es muy del mexicano cualquier pretexto para salir a festejar. Bueno, pues en esta ocasión tampoco podremos hacerlo. Y para todos nuestros visitantes que pretendan en los hoteles en los que están tener las noches mexicanas, pues ojalá que si las hay, sea con todas las medidas sanitarias pertinentes. Esto se lo decimos porque pues aunque no habrá festejos públicos en áreas públicas, seguramente más de alguno estará en las plazas, más de alguno estará en el malecón. Ojalá que las autoridades, en este caso municipales, hagan recorridos de vigilancia para que todos aquellos personas que acudan al primer cuadro de la ciudad, pues estén con su cubrebocas, tengan el gel antibacterial a la mano, cumplan con las medidas de sana distancia que son aplicables en Vallarta. Por cierto, por si usted no ha pasado de Bahía de Banderas hacia nuestra ciudad, colocaron en el letrero de ingreso el que decía bienvenidos a Puerto Vallarta, la ciudad más amigable del mundo, colocaron una enorme pegatina que dice en Puerto Vallarta el uso del cubrebocas es obligatorio. Le decimos al ayuntamiento que han pasado 18, 19 meses desde que inició la pandemia, 18, 19 meses desde que el uso del cubrebocas es obligatorio. Se tardaron un poquito, casi nada, un poquito en colocar este letrero. Ahora les toca hacer cumplir lo que están exhortando, que no sea la colocación de este letrero gigante, únicamente una etiqueta para verse bien como autoridad. Hay que ejercer como autoridad, hay que pedirle a la gente que no usa cubrebocas que lo use y hay que sancionar a quienes se nieguen. De otra manera será mera demagogia y meros espejitos el gasto además para colocar este enorme letrero. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y bueno le invitamos a que por favor se quede muy atento, muy atenta de todos y cada uno de los espacios de GST Medios, Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y por supuesto Notiespacio PB. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información. Gracias por ver el video.